hola muy buenas tardes estamos a esa hora desde el centro comercial plaza de los andes haciendo el vídeo de cómo se encuentra el panorama a esta hora de la tarde desde el centro comercial plaza de los andes estamos a punto de cerrar nuestras puertas por mucha soledad estamos con la gente de tu onda es serio tu radio me pone loco a esta hora de la tarde bueno bueno señores como ustedes se oyeron está junto con mi compañero y de de estos momentos en mi compañero pues la situación que se está viviendo en la ciudad de cúcuta la misma situación solito solito solo 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 ni un solo local de verdad ni un solo local es esto es increíble y está el único y este es el único local que está abierto por el momento y el resto solo 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 está como un pueblo fantasma increíble esto o sea aún seguimos sin imaginando esto porque ya esto está volviendo muy agravado muy agravante y yo creo que ya debías ya debería partir de mañana de ser cerrar el local ya ya esto es complejo completo y definitivo y ahí se ve en otro local que está abierto es el otro local que está abierto en el en estos momentos y hay un local que ya está cerrando ya en un local que ya está cerrando y el super 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 y en olímpica está abierto increíble esto increíble esto increíble esto y en el fondo bueno unos dos o tres locales abiertos y el resto cerrado para esto es increíble esto ésto es increíble clientes para tomar la información importantísima, vamos a 108 casos de COVID-19 en nuestro país 3 en Norte de Santander y 2 en Santander y bueno mis queridos oyentes es toda la información hasta el momento recuerden que voy a estar informando todo lo que pasa aquí esto es tu buen deseo tu rey me poloco, hashtag está en tus manos